Estos deliciosos canutillos de crema de turrón se preparan en unos minutos y quedan riquísimos. Tenéis que probarlos. Una plancha de hojaldre. Tienes que cortarla en láminas de un centímetro. Unta el molde con un poquito de aceite. Y enrolla la lámina. Ponlos encima de una bandeja apta para horno. Si no tienes los conos, los puedes hacer con papel de aluminio. Pinta con un huevo batido. En el horno precalentado a 180 grados, 25 minutos. 600 mililitros de leche. Dos huevos grandes. Una cucharadita de esencia de vainilla. 90 gramos de azúcar. Y tres cucharadas y media de maicena. Hasta que no queden grumos. A fuego medio, sin parar de remover hasta que espese. 70 gramos de turrón de Gijona. Bate un minuto. Cubre la crema con film y guárdala en el frigorífico. ¡Suscríbete al canal! Pon la crema en una manga pastelera y rellena los canutillos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete al canal!